En la Plaza de Armas de Piura se llevó a cabo la ceremonia de entrega de 40 vehículos patrulleros a la región policial por parte del Ministerio del Interior. Son las primeras unidades móviles que se han entregado a nivel nacional. El viceministro del Interior, Ricardo Valdés Gavaza, entregó a las unidades señalando que se esperan 60 vehículos más lleguen en diciembre de este año, 2016. Ya en enero y en febrero lleguen otras unidades que serán enviadas a la Sierra de Piura. Pues se trataría de camionetas 4x4, por lo que se estaría realizando convenios con empresas de vehículos para poder generar rápido la entrega de las unidades. El acto de la bendición a las unidades móviles estuvo a cargo del monseñor Luciano Mazavicario. Asimismo, el viceministro y el gobernador regional hicieron la entrega simbólica de los patrulleros a las comisarías de 26 de octubre y Castilla. Las mismas se incrementarán la flota vehicular para el patrullaje policial dentro de la jurisdicción. Otras unidades fueron enviadas a Castilla, Sechura y La Unión. Se ha logrado en este proceso de conversaciones y también hemos conseguido que San Yor, a lo largo del primer año, envíe equipos técnicos para garantizar el mantenimiento preventivo de las camionetas. ¿Cómo es la distribución? La distribución ya está prevista. La idea es cubrir la mayor cantidad de comisarías de Piura en todas las provincias. La distribución exacta la tengo en el file por ahí, pero creo que hay una buena prensa que después quizás no podemos... Como se sabe, los vehículos fueron derivados a las provincias de Sechura, Paita, Suyana, entre otros sectores de la región.